¿Mamá, dónde estás? ¿Mamá, dónde estás? ¿Ni en mi cuna? No. 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 Por vaya. Me voy a salir. Hay una vez una loevita llamada Estrella que no encuentra a su familia y está sola, 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 sola. Lleva una camisa y un gorrito marrón y nadie quiere ser su amigo. Ni los animales tampoco quieren ser su amigo. Estaba dando paseos entre horas, entre horas, entre horas, entre horas. Tiene frío y busca una niñera y no encuentra a nadie que sea su niñera. La lovita Estrella no encuentra a su mamá y no encuentra a su familia. La lovita Estrella no encuentra a mamá. No encuentro a nadie, no encuentro a nadie, no encuentro a nadie. Y encuentro por el agua, y encuentro por el agua y no se me ocurre qué hacer. Llevo horas aquí y no sé qué hacer, y no sé qué hacer. Llevo horas aquí y no sé qué hacer, y no sé qué hacer. Nadie quiere ser mi amigo, nadie quiere ser mi amigo. Hasta que suena un cárter que quiera, que si eres un amigo. Hay un cerro cerca de mí y está a la derecha de mí y corre. No encuentro a mi familia. La lobita estrella lleva una camisa rosa y un gorrito de pico. Tengo de copa. La lobita estrella busca a su padre César y su hermano Wolfie sin parar, sin parar, sin parar, sin parar. Y no encuentra a nadie. Lleva un minuto saltando y no busca a nadie, a nadie, a nadie. La lobita estrella está muy triste porque no encuentra a su familia. No encuentra a su familia. No encuentra a su familia. No encuentra a su familia por un día entero. No encuentra una niñera o un niñero. Y él tiene que ser. Cariño. ¿Quién es? Estrella. ¿Qué? Estrella ahí en el agua. ¿Qué? Habla en el agua. ¿Suello? Tú eres más fuerte que un surrón No eres una cría de sorvijas Buena suerte Sí, soy fuerte igual que Lola Vamos que soy fuerte Que soy muy fuerte Vamos Lola No te apresungres Necesito que sea aún mayor Aún mayor No sé qué hacer No sé qué hacer o hacer Vamos a seguir Me encuentro a mi familia No la encuentro ¿Por qué se esconden? Yo soy muy cariñosa ¡Familia! Gracias chicos por resolver esto Ya estrella vive con su familia Yeeeeee Yeefeeen Yeefeeen ¡Gracias!